Un nuevo estudio indica que casi un cuarto de los conductores en Oklahoma no cuentan con un seguro de vehículo. ¿Cuáles son las consecuencias que estos conductores podrían enfrentar? Franco Suijuan estuvo preguntando y nos tiene las respuestas. Así es Carlos, y según el estudio, uno de cada siete conductores en la nación maneja sin seguros de sus vehículos. Pero ¿cuál será el número en Oklahoma y cuáles son las consecuencias? El informe aquí. Tomé esa decisión porque estaba un poco caro y como estaba solo, pues dije así me ando, así me ando, estoy yo solo, total, si me pasa algo es a mí mismo. Hace cinco años Arturo Puente creía que el precio que estaba pagando por su seguro de vehículo era bastante caro y por esta razón decidió cancelarlo. Sin embargo, miembros del Consejo de Investigación de Seguros lamentan este tipo de decisiones, ya que las consecuencias podrían ser peores. Es factible que la situación económica y la falta de empleo sean razones importantes por las cuales las personas no obtienen un seguro para su vehículo. Pero lo que la gente tiene que entender es mucho más caro reparar los daños de un accidente que ahorrarse ese dinero mensualmente. Según el Consejo de Investigación de Seguros, un estudio reciente indica que el 24% de los conductores de Oklahoma manejan sin seguros. ¿Pero cuáles serían las consecuencias? No, los individuos que están detenidos por nuestros oficios y que no tienen insurgencia o no tienen proof de insurgencia. La sargenta Jennifer Warlow destaca que no se le podría arrestar a un individuo si es detenido por manejar sin seguro. Sin embargo, estos deberían de pagar una multa de 202 dólares y su licencia de conducir podría ser suspendida en alguno de los casos. Hay menos probabilidad que te arresten policía. Pues es la razón porque trae uno el seguro. Es por eso que gente como César Piña toma sus precauciones, ya que en los peores de los casos, aquellas personas que también son descubiertos manejando sin licencia de conducir, estos podrían terminar tras las rejas. Randy McInnes, que es dueño de un servicio de grúas, dice que decomisa al menos 10 vehículos a la quincena, debido a que hay personas que manejan sin seguro y sin licencia. McInnes también asegura que más de una vez ha visto a una misma persona retirar su vehículo dos veces en una semana, debido a que solamente obtienen el seguro para poder retirar sus vehículos. Y el precio para tal acción no se crea que es barato. Este negocio local cobra alrededor de 275 dólares por retirar el vehículo, esto sumado a los 15 dólares diarios que cuesta por solo estar estacionados ahí. Entonces, si nos ponemos a evaluar la multa, el costo para retirar el vehículo de la grúa, los gastos para reparar los vehículos dañados en caso de un accidente, ¿vale la pena manejar sin seguro? Porque antes estaba solo, no tenía familia, y ahorita ya traigo tres vidas aquí conmigo, la de mis dos hijos y mi señora, entonces ya no quiero andar sin aseguranza. Y Carlos, según el estudio por parte del Consejo de Investigaciones de Seguros, Oklahoma se encuentra en tercera posición por detrás de Mississippi y Nueva México, en los estados con más conductores que manejan sin seguros de vehículos. Reportando para T30 Noticias, soy Franco Suiván. Bueno, gracias Franco por la información. Por su parte, los estados que cuentan con menos conductores sin vehículo o sin seguro vehicular son Massachusetts, Maine y Nueva York, entre otros. Gracias. Gracias.